Quiero comenzar contándoles que es una pregunta que me hago inclusive si mi papá y mi mamá hace 20 años, en 1977 cuando yo estaba naciendo derecho se imaginaban que 20 años después iban a estar inaugurando en una ciudad completamente ajena a donde vivían la primera franquicia, su primer restaurante de la franquicia más importante de comida rápida del mundo ninguno me perforzaba por la cabeza en ese momento, 20 años atrás no les pasaba por la cabeza una idea que no tenían fijada y mucho menos que luego iban a abrir 3 restaurantes más aquí iban a tener más de 400 empleados con facturaciones obviamente importantes y un cambio trascendental en su vida esas son cosas que no se les imaginaba tenías un empleo completamente estable viviendo en Caracas y seguramente su plan era continuar una carrera dentro de las compañías donde trabajaban pero resulta que es así resulta que es así ninguno de nosotros pasa con las personas así en algún momento se define en un plan de vida y lo recorren perfectamente y ese plan termina ejecutándose a cabalidad pero en los mayores casos no es así en la mayoría de los casos van pasando cosas en el transcurso de nuestras vidas pasan cosas buenas pasan cosas malas se presentan nuevas oportunidades se presentan barreras incluso nosotros mismos como individuos cambiamos cada tantos años nosotros como individuos vamos cambiando vamos siendo diferentes vamos cambiando nuestros intereses descubrimos cosas nuevas y ese plan que en algún momento nos definimos cambia por completo pero hay una cosa que pasa en este proceso de cambio una de las cosas que puede hacer que nuestro plan de vida en algún momento cambie es que nosotros podemos hacer cosas buenas y nuestra buena actitud puede ser que a medida de la pasada del tiempo nuestro plan va cambiando y en el caso de mi familia hay una situación que está asociada al servicio que ha hecho que nuestros planes familiares vayan cambiando y siempre para todos esta historia comienza con el trabajo de mi papá y mi mamá efectivamente por ella por 1977 cuando comienzan a trabajar para alguna compañía para la compañía donde trabajaban en Caracas mi mamá de hecho estuvo trabajando para esta compañía durante 27 años y fíjense que aquí hay un luego vamos a hacer una parte que es el servicio que yo como empleado le presto a la empresa para la cual trabajo en este caso mi papá y mi mamá y esto es una cosa que la cuento como testimonio y es que yo lo iba viendo yo de niño iba viendo la experiencia iba a acumular esta experiencia de ver a mi papá y mi mamá trabajar no era un tema de explotación de la empresa pero si veía más bien un tema de sacrificio de mis padres dedicación completa ok esa dedicación le fue generando un depósitos en su banco una cosa que me gusta llamar el banco de confianza ok que eran depósitos en el banco de confianza que mis padres acumularon por las personas que iban conociendo ok en este caso hacían depósitos importantes en el banco de confianza que tenían con sus jefes ok y eso le iba generando a mis padres todos cada año que iba pasando más oportunidades dentro del trabajo mejores puestos de trabajo ascensos dentro de la compañía y se convirtieron siempre en colaboradores súper importantes dentro de las compañías en este trabajo llegó un curso en el que mi mamá en esta compañía no tenía ya probablemente más opciones de crecimiento inmediato ok esta compañía tenía así como seis divisiones ocho divisiones distintas mi mamá tenía un cargo relativamente de dirección y el dueño de la empresa llegó un momento y le dijo a mi mamá que no tenía más opciones de crecimiento a corto plazo cerraron una división de la compañía que tenía diferentes unidades de negocio de vental de tal y aunque para la compañía era para la compañía perder a mi mamá era perder un empleo muy importante el trabajo que hizo ella durante más de 27 años hizo que este señor prefiriera ofrecerle una oportunidad de crecimiento antes que retenerla y que no pudiera seguir desarrollándose es entonces cuando abre su primer negocio ok este negocio lo abre en Caracas también era una ferretería ok que pertenecía a este grupo empresarial y es ahí cuando nuestra familia entra dentro del mundo del emprendimiento fíjense que para ir haciendo hilo de lo que estamos hablando hay un momento donde el servicio que ellos le prestaron a la compañía le generó a mis padres una importante oportunidad ok una oportunidad de crecimiento en un plan totalmente distinto al que tenía planificado ok ahora son emprendedores gracias a las consecuencias de haber prestado un muy buen servicio y de depositar siempre mucho en el banco de confianza con sus jefes luego abre la ferretería ok en esta ferretería comienza un proceso de negocio familiar de emprendimiento familiar donde trabajábamos todos ok entonces era prácticamente obligatorio que tanto mi papá, mi hermano y yo trabajábamos también en el negocio trabajábamos también en el negocio salíamos del colegio e íbamos a trabajar los fines de semana íbamos a trabajar los domingos inclusive abriamos un negocio íbamos todos a trabajar entonces comienza un proceso en el que el negocio sin mi papá no va a tener un entrenamiento previo empresarial o un entrenamiento previo asociado al servicio al cliente se le imprimió este negocio con una personalidad que estaba totalmente enfocada en ofrecer siempre el mejor servicio y mucha calidad iba mucha gente a la ferretería por cosas de la vida nos visitaban gente famosa nos visitaban actores, vices empresarios importantes y pasaba algo que había mucha en el mundo de los medios sociales se llama engagement hay un tema de que la gente se sentía comprometida no comprometida sino que había un nexo importante entre nosotros como prestadores de servicios y la comunidad a la que activamos nuestros clientes y pasaba con todos los clientes en realidad no había distinción no había distinción porque esta persona es actor de televisión no había distinción porque este señor es un político no había distinción porque este señor es un albañil en realidad todo el mundo recibía en mis contratos en mis servicios uno de nuestros clientes era un señor que lo recortamos puntualmente porque como decía la historia era un señor americano norteamericano que iba todos los fines de semana vio todos los fines de semana el negocio era un reconocimiento como un reconocimiento extraño necesitaba siempre un bombillo diferente necesitaba un tornillo diferente necesitaba un color de pintura distinto y nosotros hacíamos todos los esfuerzos posibles por conseguirles lo que necesitaba como también puede ocurrir con cualquier otro cliente un día pasó mi mamá en el colegio y terminamos comiendo un restaurante de comida rápida y vimos a a irse a a nuestro cliente norteamericano en el restaurante pero bueno no estaba ni comiendo ni uniformado pero estaba muy bien vestido acompañado de otros tantos ejecutivos ok fin de semana siguiente nos visitó en la ferretería otra vez con algún requerimiento extraño no recuerdo exactamente que era sin duda pero bueno nos saludamos le decimos ah nos vimos el otro día porque en el restaurante estábamos allá y nos pueden decir que yo soy el presidente de esta compañía de Venezuela eso fue de otro impacto era tan era tan impactante como eh decir que atendíamos a una de las mis venezuelanos importantes que había tenido otro país bueno llegamos en la noche a la casa a cenar y y nada en la cena familia mi hermana mi papá mi mamá y yo comentábamos sobre el presidente de esta compañía es uno de nuestros clientes inmediatamente sale mi papá y dice hay que preguntarle a ese señor cómo hacemos para poder tener un restaurante de ellos mi mamá inmediatamente saltó y dijo que eso es imposible que no teníamos dinero para poder llegar al capital que se requería para montar este negocio pero independientemente de eso mi papá que tiene una actitud siempre muy desenfadada llegó el siguiente sábado por supuesto nos volvió a visitar como otro requerimiento extraño un vuelo raro de pintura un dormillo con una roca extraña una cosa de estas que nunca teníamos pero que siempre la conseguíamos y le pregunto ¿cómo hacemos para tener un restaurante de estos nosotros? y la respuesta fue usted sabe que yo siempre he pensado que ustedes serían unos excelentes operadores operadores para este negocio y eso inmediatamente sacó de su bolsillo una tarjeta y le dijo por favor vayan el lunes a mi oficina que me gustaría entrevistarme con ustedes mi mamá salió a la conversación y le dijo que no que no se preocuparan que muchas gracias que nosotros no teníamos capacidad económica para dar tal inversión y el señor insistió por favor vayan efectivamente llegó el siguiente lunes solo ha sido en el 96 sin duda hay 5 probablemente finales llegó el siguiente lunes fueron a la entrevista se reunieron con el presidente de esta importante compañía y luego en noviembre de 1997 abrimos nuestro primer restaurante de la cadena de comida rápida más importante del mundo sin duda esto nos cambió la vida ok y fue súper curioso porque el trabajo que se hizo buscando un tornillo particular haciendo un esfuerzo por ofrecer una atención al cliente que fuera más allá generó con el tiempo una oportunidad eso generó con el tiempo una oportunidad que tú no estabas buscando tu plan tu plan era simplemente que ese cliente volviera a la ferretera tu único objetivo era que ese señor repitiera su compra así como anteriormente el único objetivo de ofrecerle el mejor servicio posible a la compañía a la que yo trabajo era que en algún momento me tomaran en cuenta para crecer dentro de la compañía ok nosotros no teníamos el dinero para afrontar esa inversión pero esta compañía hizo esta compañía y el presidente de la compañía por haber sido testigo del trabajo que hacíamos hizo todo lo posible para que eso pasara movió bancos movió contactos movió conexiones y eso es todo lo necesario para que luego en noviembre de 1997 tuviéramos esta oportunidad con el tiempo logramos llegar como antes al principio cuatro restaurantes en el estado falcón más de 400 empleados con facturaciones super importantes que pasó el verbo continuamos con esta filosofía de trabajo siempre mejor servicio siempre la mejor calidad un beneficio muy importante para todos nosotros obviamente para mí es que aprendimos más cosas te profesionalizaste más dentro de este mundo empresarial y luego comenzaste a ofrecerle un servicio adicional otro tipo de servicio ahora porque si bien es cierto que vendíamos comida ok y ofrecíamos un muy buen servicio teniendo comida entonces luego descubrimos que como empresa tienes otra responsabilidad que es con tu comunidad entonces luego comienzas a ofrecer un excelente servicio a tu comunidad bien sea con planes de inversión bien sea con planes de entrenamiento bien sea con planes de desarrollo este nos involucramos con la comunidad empresarial a través de la cámara de comercio nos involucramos con la comunidad con las comunidades más pobres a través de programas de donaciones nos involucramos con las comunidades de niños sobre todo en remodelaciones de áreas de salud y entonces a partir de ahí seguimos construyendo a lo que lo que en día se llama el networking que es esta comunidad de personas que te rodean y que constantemente te van valiendo beneficios sin que tú estais operando nada más entonces esto no es necesariamente una charla de servicio de dientes esto es una charla de tener buen actitud trabajar en base a que no estoy esperando conseguir nada a cambio ¿ok? porque esas cosas sin duda del universo de la pared hoy muchas gracias aplausos aplausos aplausos